La sangre es melborosa y el santo me quiere dar En el centro del ciudad hay un sueño como el buñón Y a suena lo quiero, empiezan los bailes y a la chica no marchan En el centro del ciudadano hay un sueño como el buñón Y a suena lo quiero, empiezan los bailes y a la chica no marchan Y a suena lo quiero, empiezan los bailes y a la chica no marchan Y a suena lo quiero, empiezan los bailes y a suena lo quiero Y a suena lo quiero, empiezan los bailes y a la chica no marchan Soy el Bartolet de la Pastera, Baralugui, Caimán, Miguel y Mati de la Corea Argentina ¡Viva el sueldo Maravilla! ¡Viva la cancora! ¡Aquí va con el nuevo gran boludo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí va, cachillo, cachillo, cachillo! ¡Aquí va, cachillo, cachillo! ¡Aquí va, chillo, Alexandra! ¡Ali! ¡Oba, mía, la gente de la Colonia de los Liercas! ¡Los Sánchez y Jalos, bienvenidos! ¡Arriba el Culle, compadre! ¡Oba, mía, la gente de la Cámara! ¡Aquí va, cachillo! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí va, chillo, chillo, chillo! ¡Las Cámaras de Juanito! ¡Y Someni! ¡Ale, gozador! ¡Vamos, abrázalos! ¡Aquí va, chillo, chillo! ¡Que venga el sabor de piel! ¡Vamos, abrázalos! ¡Ale, gozador! ¡Vámonos, abrázalos! 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 Gracias.